Mala onda que Héctor se fue y no te va a poder ayudar con lo de Ale. Pues sí. Y no sé qué hacer porque Alejandra tampoco me ha llamado. Ella trata de calmarte. Pues no puedo. Porque estoy seguro que Danilo está pegando algo más porque por alguna razón Pérez me pidió el dinero del local. ¿Tú crees que quiera huir de aquí? No sé, podría ser como la policía le quitó toda la mercancía. No sé, me da miedo que se lleve a Ale. ¿Y pensar que está haciendo todo esto por Germán? Voy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El arquitecto Ulises Torres? Sí, soy yo, dígame. Usted declaró que sus secuestradores mataron a un inmigrante. Sí, sí, ¿por qué? Hoy encontramos un cuerpo por la zona boscosa del norte. Es en las tierras de Danilo. ¡Eres mi perlita preciosa! ¿Cómo crees que yo te voy a correr? Si tú eres mi reina. Eres la que maneja el negocio. La que se la sabe de todas, todas. Sí, mi Dani, lindo. Yo te prometo, ¿sabes qué? Que voy a estar más contigo. Voy a dejar a Julianita a cargo de Alejandra y a ti. Te voy a dar todo, todo lo bueno que te mereces. Gracias, no te vas a repetir, mi Dani. Perdón, pero ¿qué quiso decir con eso de Danilo y sus tierras? Yo hice unas denuncias anónimas contra Danilo Vargas. Estoy seguro que él se dedica a las drogas y que fue su gente la que me secuestró. Bueno, nosotros revisamos todo el área y no encontramos nada sospechoso. Y desgraciadamente, sin pruebas no podemos proceder. Bueno, pero ahora sí localizaron a Joder. ¿Usted cree que puede identificarlo? Bueno, yo pienso que sí. Bien, entonces acompáñeme, por favor. Mire, yo estoy tratando de juntar muchas pruebas para que sepa que Danilo es... Mire, arquitecto, este es un asunto muy peligroso. La investigación la tenemos que hacer nosotros. Así que le pido que si sabe algo, no lo informe. Pero por su propia seguridad, no haga nada por su cuenta. Y tú sabes lo mucho que te quiero. Y me preocupas. Ya, dime, ¿qué tienes? ¿De qué hablas? Pues, ¿cómo que de qué hablo? Oí que te tienen que hacer hartos estudios. ¿De qué estás mala? Ah, ¿con qué andas de metiche? No, yo nada más venía a visitarte y pues algo oí. Mire, yo no quiero que nada te pase. No me pasa nada. Me van a hacer unos estudios, pero no es grave. ¿Y entonces qué es eso del ultrasonido? Es un estudio que te hacen para verte por dentro. Pero en serio, estoy bien. ¿Para verte por dentro? No, si tú no necesitas que te vean por dentro, ¿eh? Yo tengo harto dinero para que no te vean por dentro. Gracias, Rubio, pero estoy bien, de verdad. No necesito nada. Hola. 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 Bueno, ya me voy. Pero acuérdate de lo que te dije, Luisita. Que no te vean por dentro. ¿Cómo sigues, Luisa? Estoy bien, Germán. Oye, felicidades. Me da gusto que te vayas a casar con Lizy. Yo tampoco me la quedo todavía. Pensé que nunca ibas a poder olvidar a Alejandra. Y mira, ya te vas a casar. A lo mejor yo también. ¿Tú también? Yo también estoy empezando una nueva vida. Ya olvidé a tu hermano. Me alegro. La vida tiene que seguir, Luis, y lo mejor es arrancar de tajo todo lo que nos recuerde el pasado. Todo. Mira, no creo que tu mamá lo haya hecho en mala onda. Seguramente lo hizo en un impulso cuando vio tantas broncas con tu papá. Ya no sé qué clase de mujer es, Juliana. Lo peor es que Ulises dice que ya no se puede recuperar ese local. Además, sí es ridículo. Yo al principio pensé que había sido mala onda de él y lo iba a golpear. Estoy segura de que no es así. ¿Y también estás segura de que ya no te interesa Ulises? ¿Por qué insistes en preguntarme lo mismo? Porque lo defiendes todo el tiempo como si te importara. Es lo menos que le debo por haberlo acosado injustamente. Y aunque me seguir importando, ya no hay manera de que regresemos con todo lo que pasó. ¿Eso te duele? Me duele haber perdido un amor que era tan duro. Y ahora veo tantas parejas felices cerca de mí. Me da tanta tristeza pensar que yo pude haber tenido algo así. ¿Lo dices por Germán y Lizy? Pues sí, por ellos, por Luisa. ¿Por Luisa? Mira, Manolo, es mejor que te lo diga de una vez. Luisa y Arturo ya andan en serio. Acacia sigue muy grosera. No quiere ceder. Pero ya no le voy a insistir en que se lleve bien contigo. No, ni hablar. Yo te entiendo, además. Gracias. Es que creo que entre más le insista va a ser peor. Yo estoy de acuerdo contigo. Aunque me duele mucho. Lo que... Lo que sigo sin entender es porque si ya se llevaban bien, ahora cambió todo. Mira, Cristina. Yo no quiero que esto te afecte. A mí me angustia verte, mano. Yo no quiero que pierdas la relación con tu hija, mi cielo. Así que si es necesario que yo me vaya de esta casa, yo... Yo lo haré. ¿Y por qué pones esa cara? ¿No te da gusto por ella? Sí, 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 claro. Ay, Manolo, no me digas que eres el típico que deja velitas prendidas por si se ofrece. No. Ay, ¿cómo crees? Para nada. Además... Tú sabes que mi corazón solamente tiene una dueña. El hecho de que no te esté fastidando cada dos minutos con mi amor no significa que no lo sienta. Y ante eso ni tú ni yo podemos hacer nada. Manolo, pero es que yo no quiero que tú pienses que algún día... No te preocupes por mí. Yo sabré lo que hago con mis sentimientos. Entiéndeme. Yo soy feliz estando a tu lado, aunque sea como amigos. Mejor olvídalo para que... Para que no te sientas mal no volveremos a hablar de esto, ¿sabes? Está bien. Bien. Mejor ayúdame a pensar cómo podemos hacerle para arreglarlo de mi lugar. No, no, Esteban. Tú no tienes que irte, eres mi esposo. Tu lugar es aquí conmigo. Siento mucho que Acacia no esté de acuerdo, pero yo no puedo ceder. Quizá con el tiempo me acostumbre a que Acacia ya no se acerque a ti. No pueden llevar su relación como antes de que Acacia viviera aquí en la hacienda. ¿Te acuerdas? Cuando se veían, cuando tú viajabas a visitarla y hacían como si yo no existiera. No. No, no me gustaría volver a eso. Es que siento que las estoy separando, mi amor, y no me parece justo. No. Ya te dije que no voy a ceder a sus caprichos. Mi cielo, mi cielo, por favor. A mí me duele mucho, pero no hay otra solución. Porque para mí su relación es lo más importante. Es que tiene que haber otra manera. Pues, no sé. Ya sé, ¿qué te parece? Si ponemos el negocio de la textilera en nombre de Acacia, así no va a pensar que yo quiero robarte tu dinero y además de la hacienda Acacia tendrá algo más para su futuro. ¿Cómo te fue? ¿Te ves mal? Tuve que reconocer el cadáver. Mi cielo, encontramos cerca de las tierras de Danilo. Hola. Trajimos algo de cenar. Gracias. ¿Person? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? No, nada, ma. Broncas del trabajo, pero... todo, todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Ya saben que Germán y Lissi se casan? Yo creo que se debe haber esperado un poco. Luego uno toma decisiones apresuradas. O a veces uno no hace las cosas como las tiene que hacer y hay que ponerle solución. ¿Qué opinas, eh? Es una buena idea. Así mi hija terminaría definitivamente con sus dudas. Claro, ¿no es cierto? Y es mejor, porque así, además de la hacienda, tendría otro negocio que podría darle frutos el día de mañana. Así es. Además, el testamento, por ejemplo, supongo que lo tienes hecho como cuando yo te acompañe a hacerlo, ¿verdad? Pero si tú quieres, podríamos cambiarlo para tranquilizar. No, no, así no. De ninguna manera. En caso de que yo falte, tú y Acacia serían los dueños de la hacienda. Porque yo sé que tú nunca dejarías de ver por ella. Bueno, pero no hablemos de eso. Tú y yo vamos a llegar a viejos, mi amor. ¿Eh? Juntos y felices. Son los encargos de un cliente de la galería. ¿Vas a ver que nos va a ir muy bien? Qué bueno, mi amor. Si las cosas siguen así, pronto vamos a tener dinero para un departamento y juntar para la boda. ¿Ya pensaste cómo la quieres hacer? Muy sencilla. Ya sabes que mi mamá no está para fiestas. Aunque, bueno, no sé los compromisos que tú tengas. Mi único compromiso es contigo. Y quiero que ese día sea como tú lo soñaste. No va a ser. Si tú estás muy feliz. Porque eso es lo que yo quiero. Espera. ¿Qué? Compré esto para nosotros. ¿Para nosotros? Sí. Ay, guau. Con esos pinceles puedes hacer un retrato mío como más te guste. No, no. Papá. Vamos a ver. A ver. No, no, no. No, no, no. No manches. Pero en cuanto le hiciste el dinero del local, lo cobras, alcanzas a Memo y se va lo más lejos que puedas. Ay, es lo que más quiero. Pero me da miedo, hija, no creas. Pero con ese dinero vas a lograr tus sueños. Ay, sí. Y mira, yo a ver qué hago para entretener a Danilo y que tengas más tiempo. ¡Es una estúpida suelta, mi perro! Tú pronto te vas a alegar de aquí. Danilo me dijo que lo está pensando seriamente. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, niñas, niñas. Me encanta que se peleen por mí, pero tranquilas. A ver, Perla. Haciéndola de una vez porque voy a ir con Johnny para ver el nuevo terreno para cultivar. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué? Yo estaba diciendo que yo, 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 yo. ¿Qué te pasa? Ya, 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 tranquilitas. Así me gusta que me deseen, pero ninguna de las dos va. Yo no quiero que nadie sepa de esto. Y tranquilas, ¿eh? A las dos las quiero. ¡Gracias! 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 Venía por verte, ¿sabes? Por darte los buenos días. ¿Te ayudo? Déjame ir, porque te ayudo. Te ayudo. No, Esteban. ¿Por qué no? Es solo un botón. Vamos, no tiene nada de malo. ¿Por qué no vas a ver a Luis? Dile que te urge el dinero para que se apresure con lo del cheque. Pero pues tú sí crees que está buena idea. Pues si le dices que tuviste una urgencia y yo te aseguro que él va a buscar acelerar todo. Lo conozco, ve. Está bien, hija, voy a hacerlo. Órale. Mira, vete tranquila. Y si te da el cheque hoy mismo, pues ya ni siquiera regreses. Solo le avisas a Julenita para que me diga. Gracias. Gracias, Ale. No sé si te voy a volver a ver, pero... Pues ahora sí, de corazón. Te deseo lo mejor. ¿Y no me vas a encerrar? Pues claro que no. Gracias. Gracias. ¿Ulisés? Perla va para allá para ver si salió su cheque. Que alguien le entretenga a lo que vienes. Tenemos que hablar. No te tardes. Tenemos que ir a la policía y decirles a Alejandra. Yo no tengo pruebas. Seguramente a tu testimonio va a servir. Ven por mí que te voy a contar todo. Quiero que nos escapemos con Estrella y con Julenita. No tiene nada de malo, Acacia. Es solo un botón. De hecho, a mí lo que me gustaría... No, Esteban. Mejor vete. Acacia, no me has dado el beso de los buenos días. Ni te voy a dar nada. Sale a mi cuarto, por favor. Es preciosa, Acacia. Pero la verdad es que... Me gustaría mucho más si te viera con el regalo que te hice. No sabía si ponérmela. Hazlo. Para que me sienta cerca de tu corazón. Estrella, te tengo una buena noticia. Si todo sale bien, hoy mismo nos vamos a poder ir de aquí. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Ahorita te explico, pero necesito que estés preparada. Vístete y así te metes debajo de las cobijas. Ah, y no le vayas a decir nada a nadie. En un rato regreso por ti. Gracias, Diosito. Por fin me van a sacar de aquí. Rosa, ¿sabes en dónde está Acacia? Debe andar en su cuarto, porque hace rato me dijo que iba a bañarse. Gracias. ¿Ya quedó? Sí, pero vete en todo y a tu cabello. Tienes un olor tan especial. Me encantas, Acacia. Esteban, por favor, déjame. Vamos, Acacia, no te pongas nerviosa. Sí. Déjate querer. Hija, tenemos que hablar. No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo el dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Mi amor no quieroOW